Ven, Espíritu Santo, fuente del amor divino. Ven, Espíritu Santo, derrama en nosotros el fuego de tu amor, para que amar no sea una obligación, sino una necesidad, un gusto, una elección verdaderamente libre. Ven, Espíritu Santo, queremos que broten de nosotros espontáneamente las obras que agradan al Señor. Líbranos de ser esclavos de nosotros mismos, para poder hacernos uno con el hermano y ganarlo para Cristo. Y así, en lugar de perderla, ganamos la más preciosa libertad, la liberación que produce el amor. Ven, Espíritu Santo, fuego del amor divino. Amén. Amén.